No visto de ti, está solo y casi vulgar Voy enamorando al pasar Alguna muchacha de dulce mirar Yo no sé quién será Sea rubia o morena, lo mismo me da Total, para mí es igual Amar por amar sin ninguna razón Ya lo sé, no merece perdón Sálvame, sálvame si puedes Sálvame, que el amor se va Se va de piel en piel Y nunca devolver otra vez a una misma mujer Sálvame, sálvame si puedes Sálvame, que el amor se va Se va de piel en piel Y nunca devolver otra vez a una misma mujer Y sigo matando, matando tu amor Así como el frío a la flor Y sigo pensando que va a ser de mí Cuando lejos te vayas de aquí Sálvame, sálvame si puedes Sálvame, que el amor se va Se va de piel en piel Y nunca devolver otra vez a una misma mujer Sálvame, sálvame si puedes Sálvame, que el amor se va Se va de piel en piel Y nunca devolver otra vez a una misma mujer